Hola amigos, hoy vamos a estar haciendo una receta con pechugas de pollo y lo primero que vamos a hacer es cortar las pechugas en trozos. La cantidad de todos los ingredientes se las dejo debajo en la cajita de información. Una vez tengamos las pechugas cortadas, las vamos a salpimentar. Le vamos a agregar un poquito de pimienta negra, esta va a ser al gusto. Y un poco de sal, esta también va a ser al gusto. A continuación en el sartén donde las vamos a hacer, las vamos a agregar. Le vamos a agregar un poquitito de aceite y lo vamos a mezclar todo. Recuerden siempre con las manos bien limpias. Por aquí tengo una cebolla pequeña cortada en juliana y se la vamos a agregar. Lo vamos a mezclar. Y por aquí tengo cuatro papas medianas cortadas también en tiras que las vamos a agregar también. Le vamos a agregar un poquitito de sal. Un poquitito de pimienta. Y lo mezclamos. A continuación le agregamos sazonador italiano por encima. Le agregamos 150 mililitros de nata. Lo cubrimos con papel de aluminio. Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius o 360 grados Fahrenheit aproximadamente por 45 minutos. Pasado ese tiempo, le vamos a retirar el papel de aluminio. Y le vamos a poner queso por encima. Yo en esta ocasión estoy usando queso cheddar. Y lo vamos a volver a llevar al horno por unos 10 minutos más. Y bueno, mirad amigos, ya lo he sacado del horno. Ahora le vamos a poner por encima un poquitito de perejil. Y mirad amigos, así queda esta riquísima receta. Vamos a cortar al pollo. Mirad, queda bien suavecito. Al igual que las papas, también suavecitas. Por aquí tenemos el queso. Mirad, y queda súper delicioso. Espero les haya gustado esta receta. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.